Ahora soy streamer de Facebook, me pueden encontrar casi todos los días, link en la descripción Loco, ¿por qué? Ahí, en plan, ¿por qué entre 11 tíos estáis dándole una enfada todo el rato? Al punto en el que da la sensación de que de verdad hay un montón de gente Y es solo uno, ahí tirándole toda la bronca ¿Quién es el hijo de puta? Lo voy a rematar En plan, tus padres están bien, porque yo puedo ver la gente que le da una enfada Y de la gente que le da una enfada, hay un huevo de gente que sigue el canal, no entiendo Nunca lo sabremos Voy a bañar, ya no sé qué bañar, no está tan fuerte Horna ahora, eh Estoy estando muy bien Con que tenga la pasiva, lo baneo, no me importa Se la resubieron Me tocó, stop Esto va por mi suegra ¿Quién tiene pilas en 2020? ¿Dónde mierda están las pilas? En tu culo Capaz Esta noche me voy a manosear Yo creo que una pila en tu culo se te corroería y te estarías remuriendo, boludo Igual estoy contra un gem, me va a reculear ¿Son papitas, mira? Eh, qué alegría, qué alegría Estoy contra Pum Puno Nodera, man, qué honor No reconoció la partida anterior Me va a traer Jardín al orto Yo me he tragado tremendo counter en medio ¿No decías que no se iba con posición de corrupción con Casadín? No te voy a mentir Pensé que me compré la otra cosa No estaba muy atento a la compra Comprágame, güey Me compré potis de corrupción cuando lo que quería comprarme era lo típico y se me erró el video ¿Qué haría el frosito de Imin? Llamarme tonto y hacerme neobulling Bulling pero con neo Un poquitín Neo poquito Alto sos No, mide 1,76 Soy... Estoy bien de altura ¿Cuánto te gustaría medir? 3 metros ¿Por qué no 4? Perro del orto Oh, perro del orto Oh, perro del orto Obviamente Al fin Perro del orto Al fin Toponium Al fin Gank en Toponium No sé dónde está el jungla enemigo Porque el nuestro está acá arriba Estaba por su jungla La vida es dura, bro Si me dieran un dólar por cada vez que ladra el perro Fuera de chiste Tendría suficiente plata para invitarlos a todos a comer Ahora mismo Tipo, podrían venir todos a mi casa y comen todos No sé qué quieren comer Pueden comer caviar, quizás Oh, por Fue Ar Afa Fue 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 Tendría que estar abusando bastante más de mí No sé si es porque no quiere o porque no sabe Palabras antes de mensaje Sí, probablemente Se viene Momento Comer patotas ¿Están buenas? Sí Vivimos en una sociedad Vivimos en una papita Morir Oh, me llevo a meter acá Oh, me llevo Sal, me va Nadie El Garen, justicia ¿Tú crees que Garen se metió en la jungla? Digo, en la Kung-Hart ¿Garen? ¿Por qué era el amigo? Sí No creo que haya Kung-Hart en el LOL Perdón por decepcionarte, doble A ver, es un mundo que tiene magia ¿Cómo no va a tener una Kung-Hart? No, no tiene Kung-Hart Perdón Tienen jarros Tienen jarrones Se ve en Noxus Sí, 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 sí Pero en el mundo del LOL No, no, no se aculan los personajes Hay algo Hay algo que se parece a Kung-Hart Hay algo que se parece a la Kung-Hart No, 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 no Bueno, no, no es la Kung-Hart Hay algo que se parece al semen Y se lo beben los de... Los de Noxus Es verde ¿Qué? ¿Qué? Sí Es como un líquido verde ¿Qué? Con textura de semen ¿Qué parte del LOL dice eso, man? En Ligo Hermeterra hay un este En el que están en un bar Y en el bar se ve como ven algo Y tiene esta típica viscosidad del semen Típica... ¿Cómo que típica? Puta madre Así que mi teoría Es que los de Noxus beben semen verde Y yo aquí perdiendo el tiempo Quizás eso lo potencia, man Bueno, los de Noxus, no Los de... ¿Cómo se llama? ¿Dónde están los de Burgot? Saun, sí Ah, sí Los de Saun vienen semen ¿Y Zack qué es? Bueno, Zack no tira tanto para el semen Pero... Está cerca, eh Podría Está cerca, está cerca Está cerca, o no No está tan lejos Estoy ganando top Y no sé qué onda con el Shen Que se espuesta a botrería, que un tío Sabías que la gente que juega a Shordles Tiene complejo de inferioridad Literal, lo estuvimos hablando como hace 20 segundos No, como hace media hora ¿Podría matar a Lucian? Me dio por las bolas que me rote Parate, parate más de este lado Parate ahí, parate ahí, parate ahí Parate ahí, así él se para acá Voy, 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 voy Voy a entrar, voy a entrar Bien, bien, bien Tranqui, tranqui Toma otro like Toma otro like Toma otro like que te inicia Toma otro like que te inicia Asqueroso No Encima yo agarré Y desclasheo con la mierda de esta Para que no te... Ah, que un lucky Re un lucky, man Porque la podía superar Solo un Lucian, promedio No, pensé que estaba viniendo el Warwick ¿Qué mierda? Se fue a buscar al Sack Se dio la vuelta, no ¿Qué cojones le pasa al enfermo de mierda? Vente, joder Ahí va, eh Mirá, ya casi Nah, no se puede Nah, agarré, cago Madre mía, tío Trató y no le salió Vladimir consume semen de sus enemigos No consume sangre Si, igual La consume de una manera media Pero en plan Se excita En el mundo En Runeterra No tiene que existir el Sida Y este tipo de cosas ¿No? Imposible Porque Vladimir le mete la cua A alguien con Sida Y se remulió Para mí que existe Viste a Ricky Morty Que está el Sida espacial Bueno, algo así Sida noxiano No sé Pero el Vladimir Tiene que tener tremendo sistema inmunológico Que, si no es una criatura Muy humanoide que digamos Tampoco No, pero tiene que tener un sistema inmunológico Que tiene que dar miedo En plan Le hacen pruebas Y se asustan No, es Basta de rotarme Mierda Basta, carajo Todo el día, papá Todo el día, man Todo el día Y seguro está el Saga acá La concha de mi madre No, no, no Vengas, no, vengas No, vengas Voy a salir del orto Todo esto Todo el día Me rotan Ah, malditas rotadas Ah, me encantan Malditas rotadas Empújame Mientras como papitas Gracias Riot Por hacer a Garen El campeón definitivo ¿Vos sé sentir The jungle difference? Se nota un huevo No, saco un mundo asqueroso Mirado, justicia Oh, 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 justicia Bueno, la justicia La tiene pasiva, estoy bien Le saqué la pasiva Lo saca ¿Probamos? Sí, sí Sack no tiene pasiva Dale, va No, mentira Me va complicadito No, me ha metido Ignite y todo Ya viene el barbie Ya llega Ya llega Si lo hace bien Debería salir bien No, mierda No, no No, me cagaron la vida, boludo Me va a morir Me va a morir, boludo Esqueroso, inmundo, boludo Qué paja, boludo Jungle difference Lo importante es no ponérselo en el chat Oye, ahora que lo pienso Acabo de caer una cosa del lore Que alguien ha dicho Pero que no tiene sentido En plan Senna Ya Se supone que las almas son individuales Sí Ok Senna salió como ser individual Del reino de las sombras Sí Y... ¿Qué más? Cadimir le puede quitar sangre a Senna Digo, a Senna no, perdón A Kalista Pero Kalista No es un ser para sacar sangre Sí Es un alma Pero además ¿Por qué Kalista son muchas personas? Porque es la reencarnación de la venganza No, pero cuenta con un ser Me encanta todo Por un momento Se muere la bot Tampoco que haya mucho que se pueda hacer, boludo Y encima de Senna tiene ulti Así que... Ah, bueno No dije nada Le gasto el pedo No, ya ganan ellos Buena botlane Buena botlane No hice nada Bien botlane, bien Como me gusta Cuando la botlane gana sola Y no hay que apretar nada Wow Trollier Tiene un hambre por tirar primero Toplane es el peor meme jamás creado Boludo Vení Warwick, vení Vení Warwick, vení Warwick, vení Warwick, la concha de tu madre No venga Me recago Ganaron Blu, 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 blu ¿No notas el juego como raro? Como que las letras son más pequeñas Nah, mandale más aguachín Uy No vamos a ganar esto, eh No vamos No creo Yo creo que no Tengo ulti No tengo nada, no tengo nada Soy un mierda Ah, bueno Si vos sos el mierda es que soy yo Ah, ah Ah, soy las caderas, boludo Soy las caderas Soy las caderas en persona, boludo Salta, 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 salta Oh, soy las caderas, boludo Quizás tendría que haber saltado Pero no creo, no sé, no lo sé Ah, no importa, bueno Fue lo que fue ¿Estás pensando en si salto o no? No, me quedé ahí mirándome, ya, boludo Fue lo que fue Lo importante es que estés bien ¿Estás bien? Ya 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 No hay nadie, eh Ah, no Ok, venga, vamos Dios, lo que me estáis haciendo es un punto Boito Vamos top, eh Lo que me este, boludo Es un meme Dale, go ¿Quién salta? No, tranqui Eh, me voy a tirar a esta torre ¿Caemos en mid? Sí, yo voy para medio Vamos, vamos El Warwick no tiene ulti, pero me da igual Voy por atrás Tranqui, eh Salta el sac No, estamos re solo Estamos re solo, boludo Nos re andonó la botlane, man No, aún no estaba muerto Qué raro, ¿no? ¿Lo hicieron todavía? Wow Tipo, yo no iba a ir porque la verdad que estábamos solos, man Estoy saltándonos Igual la botlane eligió el peor momento existente para tirarse base, boludo No me dejaron de perseguirme Y yo tiré a teleport ¿Hay de eso? Sí Lo Justicia 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 No Pfff Eficiente ¿Qué hagan ustedes ya? Eh, tardé demasiado Tendría que haber entrado antes Si quieren digiarlo Va, no se puede, eh No se puede Deberíamos antes de que venga Listo, se mato Oh, justicia Oh, listo Estamos Re justicia Y me gusta que League of Legends se vuelva más conocido Porque cada vez hay más porno de League of Legends Igual me da igual porque todos los personajes me suelen dar bastante asco por trauma Pero, en general está bien Sí, eh Nunca escuché a nadie decir che, demasiado porno Ya, yo lo único que diré es que yo soy Patreon de Strongvana Y quien sepa de porno de LOL sabe el que sabe lo que es Llevo siendo Patreon como ¡Suscríbete! 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 Man, Garen con static está hermoso, boludo Porque como correteas a los monos, la cargas siempre Así que la proqueas como dos veces Ahhhh, cangrejito El cangrejito es mil veces más importante que el Baron ¡FREDESCO! Parece cangrejo casi real del perdida, WTF Ah, justicia Ah, justicia Ah, justicia Ah, justicia Yo estoy medio dormido, WTF Ah, mierda Ah, mierda, mierda, mierda Ah, justicia Voy a matar a Lucien, me cae feo Sí, sí, lo rematas, boludo Bueno, eso creo Listo, no tienes turn, boludo No No Y tú tampoco No, es que... Ahhhh Pensé que ya lo habías rematado, boludo Pensé que lo super matabas, boludo La puta madre, boludo Yo tenía como dos mil de oro Pensé que lo super matabas, boludo Top chicas del LOL, Quijana y el resto ¿Te gusta Quijana, WTF? Ah, perdón Ah, perdón, me la confundí con... Con Talija Es verdad que Quijana tiene piernitas Talija no es tan mala ¿Por qué le hacen eso? ¿No ha hecho nada feo? No, no, no Ah, me ha hecho una cuadra No sabía Pensé que era una doble No está mal, pero no tiene piernitas Estoy rememeando Ha sido penta esto, ¿no? Sí, es penta No estaba ni mirando muy bien Estoy rememeando Ha sido penta uno contra cinco, además Ari no... Ari no más quería saludar a Rakan No, también estoy recoleccionista De toda imagen de Chaya que sale A mí no me gustan las patas de puerto, boludo Si te digo te miento, boludo He jugado todo el rato comiendo Como debe ser ¡SUS Kathy ha ch boiler! ¡Gracias! Cala la necesidad Cala la necesidad Cala la recopil 2017 Cala la necesidad Cala la necesidad Cala la necesidad Cala es un tema